...en borde de campo y bueno, arranca el partido entre el Leones Negros y FBP. Por si acaso, en este encuentro hay camisetas similares, por eso lo vemos al equipo de FBP con la indumentaria alterna, un color fosforescente el día de hoy, que presenta el equipo que juega contra al campeón. Bueno, ya también le vamos a dar el paso al señor Israel Mosquera. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vicente? Un fuerte abrazo para todos, saludando a todos nuestros amigos televidentes en esta Superliga Motel Banco del Pacífico. Partido más que atractivo porque hoy juega el cuadro de Leones Negros que está al frente, un cuadro también complicado como es FBP, que está de color naranja en sus pantallas, como lo que hicieron, mientras que Leones Negros está con color dorado con negro, como siempre lo han manifestado. Me encanta que el amanejado por parte del cuadro de Leones Negros cometió una falta, hay tiro libre para FBP. El hombre que vemos en pantalla, que está en el piso, es, a ver, si no me equivoco, Jesús Jiménez. Jesús Jiménez, se acerca también el número 17 de Leones Negros para poder atenderlo. Pero, 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 pero ojo que es una, es una falta con un cierto riesgo de peligrosidad hacia el arco de Leones Negros, porque es un tiro libre aproximadamente de unos 28 metros, donde si hay un buen ejecutor, puede convertir la primera de este partido. Vamos a ver, lo veo, atento al jugador Mariano Aldo y Javier Lecaro, por parte del cuadro de FBP. Vamos a ver, vamos a ver, el tiro libre era con la gente de FBP, César Martínez, les pega, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡De FBP! ¡Remate, sí señor, fuerte, potente, nada que hacer para el portero! Increíble, Freddy Aguirre llega a tocarla, pero no fue suficiente. Se abre el marcador acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de forma sensacional, Vicente Rodríguez. Como lo habíamos manifestado, o sea, había un buen ejecutor, no podía convertir en goli. Y esta fue la situación que se dio, ¿no? Un disparo fuerte al palo arquero donde el portero, el portero no responde bien, porque era su palo, ¿no? Pero es una gran sorpresa para el campeón y vamos a ver cómo responde ante esta dificultad. Interesante cómo va a ser de ahora en adelante la propuesta por parte del cuadro de Leones Negros. Sale desde el fondo Víctor Aguirre. Juega con Carlos Franco. Venguita, que está peleando. El de ayer lo enfrentamos, le comento. Sí señor, lo enfrentamos. El marcador fue 10 a 5 a favor de ellos. Continuemos con el partido, sí señor. Sí señor, dígame. Y usted con el mejor promedio de gol de todo el campeonato, ¿no? Dos minutos, un gol. Dos minutos, un gol. Sí señor. Ahí, saque lateral para el cuadro de Leones Negros. Se aprovechará, listo. Climber Caicido. Juega corto con... Tutibén. Mayorga nuevamente, levanta la cabeza, Cosibosa. Pilota larga para William Gómez. Este es Ropero, vamos a ver el goleador, ¿cómo le va? Uno contra uno, y la marca lo tiene al jugador Aldaz. Ropero. La controla, le monta el centro. Hay destinatario. Sí señor, estamos hablando de Villarreal. Le monta el centro nuevamente. Jonathan. Arroyo. Se colosina mucho con la pelota. La sigue manteniendo el cuadro de Leones Negros. Está Anamarca, Víctor Aguirre. Prefiere jugar la corta con... Tutibén. Valencia. Bolaños. Nuevamente Bolaños. Controla la pelota, la maneja. Instantes del cuadro de Leones Negros. Se equivoca la devolución. Ahora lo veo muy mal parado el cuadro de Leones Negros. Está pasando un mal momento el cuadro campeón. Tranquilo. La maneja el seis. Ya en campo contrario. Estoy hablando de Henry Lucín. Yo a Bolaños. Levanta la cabeza. Pide la Tutibén. Sí, señor. Ahora es larga. Sector derecho de la cancha. Levantó el centro. En la marca está Jonathan Jiménez. John Jiménez en la marca. Prefiere jugar hacia atrás nuevamente. Bolaños. Le pega el arco. Vamos a ver. El portero salva. Que el partido se pone interesante. Dicente Rodríguez. Que es salvada por parte del portero de FBP. Estoy hablando de Luis Sabando. Momento interesante y vibrante acá en la cancha de la Universidad Católica. Bueno, después del gol vino Leones Negro y tuvo la posesión de la pelota totalmente. Monopolizó el esférico en estos minutos Leones Negro y ya tuvo la primera llegada. Te toco en el córner. Vamos a ver. Ahí. Tiro de esquina. Irá el jugador Joao Bolaños. Lo veo ahí. Hay agarrones, Vicente, con Ropero y lo mismo con Kéber Caicedo. Para Ropero necesitan tres jugadores. Vamos a ver. Levanta el centro. Hace efectivo. Antes el portero. Sí, señor. Luis Sabando se hace de la número cinco. Termina el peligro por el momento. Acá en la cancha de la Universidad Católica. A favor del cuadro de FBP que está ganando uno por cero acá. En este partido de Superliga. Fecha número cinco, le cuento. Ya cinco fechas, ¿no? Cinco, seis fechas. Estamos en la cinco. En la quinta. Estamos en la quinta fecha, correcto. Estamos en la quinta fecha, nos dice el productor. Sale ahora jugando. Caicedo, pelota larga. Se equivoca, era un poco más al centro para Ropero. Daba las indicaciones levantando la mano. Ahora, te digo algo, Vicente. Más que interesante va a ser ver cuál va a ser la reacción del campeón. Porque nunca, nunca, por el momento. Estuvo con marcador en contra, ¿no? Marcador en contra. Sí, pero a mi parecer ya podemos ir visualizando un poco el partido. Con Leones Negros teniendo la posesión del balón. Y por su parte, FBP defendiéndose con bastante gente atrás. Línea cinco, vemos ahí, ojo. Sí, señor. Están bien armados en el sector defensivo. Sale ahora, se juega en el sector medular. Este es Mayorga, Tutibén. Juega corto con Caicedo. ¿Qué es la revolución que le pide en el medio campo? Nuevamente, Cleber Caicedo. Se equivoca en la devolución. De la igual manera, el cuadro de FBP que gana un tanto por cero acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juega con John Gagiménez. Leones Negros la maneja en su propio campo. Bolaños. Levanta la cabeza. Juega con Lucín. Este también muy habilidoso. En la marca tiene dos jugadores. Sexta Martínez y Carlos Franco. Recuperan. Pero antes, ¿qué dice el árbitro? Infracción a favor del cuadro de Leones Negros. Creo que la desesperación de Leones Negros es porque no puede quebrar esa línea defensiva de FBP. Tratan de hacerla individual, pero el fútbol es un juego en conjunto donde sus mayores exponentes de Leones Negros todavía no aparecen como es Arroyo. Algo quiere mostrar, pero le falta la puntillada final. Siete minutos. Como ustedes lo ven en pantalla, yo se lo cuento. En la pantalla, yo se lo cuento. Levanta Caicedo. Vamos a verle el cabezazo. ¡Ropero! Salva el portero nuevamente en Extremis, Luis Zamando. Buen cabezazo por parte del delantero William Gómez. Pero el portero le dice no en esta oportunidad, Vicente Rodríguez. Bueno, ya tuvo la primera ropera, ¿no? Llegó con peligro. Cabezazo donde el portero estuvo bien ubicado, ¿no? Dio rebote, atajó bien el balón. No hubo mayor inconveniente para el portero de FBP. Pelota en la mitad del campo. Se equivoca y no descarga el jugador. No. Leones Negros en estos minutos va a entrar en desesperación por el hecho de que no puede romper la línea defensiva de FBP. Son cinco, Vicente. Son cinco. Puso el bus. Puso el bus técnico. Cuidado, cuidado, cuidado. Llegaba William Gómez. La reventa del portero. Luis Zamando. Pelota que está en territorio de FBP. La pelota larga la va a manejar y controlar el portero de Leones Negros. Freddy Aguirre. Sale desde el fondo. Tuti Ben, levanta la cabeza. Cueca con Bolaños. Toque con Caicido. Lucín. Atentos. Cerca está Bosa. Mayorga nuevamente para Ropiro. Está en el finish. Salva nuevamente. Increíble en la segunda. Yo creo que ya la está viendo el duelo. Ya se está dando el duelo, señor Vicente Rodríguez. Entre el portero. Luis Zamando y William Gómez. Continúan las acciones. Le levanta el centro. Lucín. Pero muy, pero muy desproporcionado. Sé que llega algún jugador. Sí. Le dice sí. Le levanta el pulgar. Y claro. Ahora es el jugador. Olivo. Levantó en el centro. Caicedo que le pega. Antes. Cuidado. Un despeje del peligro que no termina. Control. Cuadro de Lones Negros. Instantes. De mucho, pero mucho. Incertidumbre por parte del cuadro de FB al momento de defenderse Vicente Rodríguez. A pesar de no tener una estatura prolongada, el portero Luis Zamando responde bien bajo los tres palos, ¿no? Ropiro tuvo la segunda y donde lo encontró bien ubicado al arquero de FB. Ahora, no lo puedes dejar a Ropiro tan solo. O sea, estás con cinco defensas, corrió bien la cancha y ya tuvo la segunda oportunidad para tratar de empatar este partido. Sí, señor. Se juega en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya son nueve con cincuenta y dos. Primera parte. Usted lo vive y lo disfrute en la cancha. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La Superliga. La maneja ahora Lecaro. Juega con César Martínez. Instantes del cuadro de FBP. Pero muy corto. La pelota que sigue en disputa, en territorio, del equipo ganador momentáneamente del partido. Le cometen falta. Casi lo hacen caer. A Henry Lucín, que lo vemos en pantalla. Ahí Tiro Libre. Juega rápido el cuadro. Duelines Negros. Caicido. Nuevamente con Tuti Ben. Ahí lo vemos. El número nueve que está en pantalla. Caicido. Se anima, le pica el arco. Cuidado. Saque de portería para el cuadro de FBP. Bueno, otra vía tiene Leones Negros. Remate de media distancia donde el que empateó no lo hizo de la manera correcta. Remate demasiado desviado. Y el partido se va a tornar así. Se va a tornar así, netamente, con el manejo de pelota de Leones Negros. Y a defenderse FBP y con una añadidura. Quemar el tiempo también. Bueno, y en la primera parte todavía falta toda una segunda, Vicente. Creo que eso no viene bien. Al menos no creo que lo viene bien. Se pueden complicar después. La maneja el cuadro de Leones Negros. Una de lujo. Además, con Caicido. El cinto para Ropiro, para William Gómez. La pelota que queda ahí. Cuidado. El remate. Antes era Mayorga quien se animaba a disparar por parte del cuadro de Leones Negros. Esto continúa uno por cero a favor de FBP y señor Rodríguez. Sí, a pesar de que es el primer tiempo, como lo habíamos manifestado. A mí en el portero contó la tranquilidad que sale jugando, la quema del tiempo. FBP no tiene mayores argumentos para tratar de llegar a arco rival. Por eso, con el marcador a favor van a tratar de cuidarlo bastante. Porque saben que no van a tener tantas oportunidades para tratar de ganar este partido. Vamos a ver hasta dónde llega la resistencia también. Y el cuadro de Leones Negros no se cansa de martillar, martillar y baja a las guardias de cuidado del gol. Vamos a ver señores, hay tiro de esquina. Sí señor, lo dictamina el juicio de línea. Saludamos a toda la gente de Esmeraldas, Manaví. Milagro, sigue en fiesta. Todavía, la gente todavía sigue en fiesta ya. Un fuerte abrazo a todos. Levanta el cintro. Bosa, vamos a ver el cabezazo. Antes impactaba en el jugador John Jiménez que sale. Tuti ven que gana la pelota. Levanta el centro, el melenudo. Este es con Caicedo. Nuevamente se demora el cabezazo por parte de Ropero. Totalmente desviado. Nuevamente llega el cuadro de Leones Negros. Pero sin ser concretar tanto. Bueno, Ropero sacó tratar de sacar provecho en ese centro. Algo imperfecto, ¿no? Se agachó un poco, pero no estaba bien posicionado para darle la dirección correcta al esférico. Ahora vemos, mire, esa va a ser la tónica del partido. El portero tratando de quemar tiempo. Vamos a decir que solo fue el gol del tiro libre y nada más. Sí. Y van a cuidar el marcador. Porque saben que no van a tener otra oportunidad de marcar o algo por el estilo. Falta, falta. Fuerte, fuerte para Sobre Caicedo. El tiro libre dictamina. Falta. Y les digo algo. Sería interesante ver la respuesta de Leones Negros durante todo el partido. Nunca se lo ha visto en un marcador bajo. Sí, eso es lo que nos llama la atención. Con un marcador en contra, Leones Negros vamos a ver cómo responde. Porque no solo el tema va por lo futbolístico, sino también por lo psicológico. Siempre han estado acostumbrados a ser un equipo que lleva el marcador a favor. Y de forma agultada. Y de forma agultada, claro. En pocos minutos saben marcar de dos a tres. Pero vamos a ver cómo responde el día de hoy Leones Negros. Llegará el gol. Bueno, nosotros se los vamos a contar. Sale Caicedo. Lateral nuevamente para el cuadro de Leones Negros. Lo va a ser efectivo. Tutibén. Sale con José Bosa. Olivo, distil fondo. La maneja muy bien, Bolaños. Lucín. La maneja. Cambio de frente. Pero antes está en Carlos Guín. Joaquiménez. Martínez. Cristán Aldaz. Pierde la pelota. Le dicen que le pegaron, pero no creo que fue así. Sale ahora Caicedo. Bolaños. Para Olivo. Descarga muy bien. Ataca por parte del cuadro de Leones Negros. Estoy contiendo a cero por uno. Por favor de FPP. Falta. ¿Qué dice el árbitro? Sí, señor. Falta dictamina. Y era Antonio Macías, quien la cometía. Bueno, vamos a ver si en este tiro libre Leones Negros saca provecho. Pero yo creo que deberían darle mayor circulación a la pelota. No tratar tanto de hacerla individual, porque ese no es el juego de Leones Negros. Estamos acostumbrados a un cuadro que le gusta jugar en conjunto, donde por esa vía logran sus goles. Yo creo que ya están entrando en un momento de complicarse. En un momento de complicarse por parte de Leones Negros. Yo les invito mejor a todos, a todos. Sí, señor. Hoy que vayamos a la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, coazuela, ceviche, el encebollado macho, junior y gigante. Locales en Alborada, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7.30 a 15 horas. También en Samanes 4, Costa del Mar Shopping, Palmora Plaza, Aurora, San Brondón, Garzota, frente a la empresa Eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Mater ecuatoriana Banco del Pacífico. Tu banco a banco, con el señor Vicente Rodríguez. Y el didáctico, ¿dónde anda? El didáctico, tengo entendido que está haciendo sonido, hoy. Hoy está trabajando el didáctico. Bien, bien. Didáctico. El didáctico es un hombre que le gusta trabajar todos los días, de la semana. Hasta el fin de año trabaja. Cabezazo. Sale el cuadro de Leones Negros. Y tenemos que dar un porcentaje, Vicente, me animo a dar un 80-20. Si quieren un 70-30, para ser buenos. Pero en verdad, falta parece que hubo. Increíble, como este FBP ha sido solo el gol y nada más. Y es lógico, ¿no? Es lógico. Porque es un cuadro que no va a llegar al arco de Leones Negros. Esto es con hechos, ¿no? La primera que tuvo... ¿Cuántas llegadas ha tenido claras Leones Negros? Ni una. Ah, Leones Negros sí tuvo unas tres siquiera. Ha tenido unas tres. Y que seguramente va a tener más llegadas el resto de los minutos. Caicedo, levante el centro, solo nuevamente irá Bolaños. Creo que se apresuró mucho. Se apresuró mucho. Y será saque de portería para el cuadro de FBP, que gana un tanto por cero acá. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es increíble. ¿Sabes qué es lo agradable, Vicente? Hoy... No hay sol. No hay sol. Sí, aquí el tema físico va a responder mejor para los jugadores. Totalmente. El día de ayer era la cosa distinta. Ah. Sale. Corre. Largo, largo. Nuevamente Aldo. Sale muy bien. Este Tuti Ben tiene... Está manteniendo un nivel muy bueno. Es un gol muy regular. Siempre se proyecta. Saca lateral para el cuadro de Leones Negros, que cae cero por uno acá. En la cancha de la UCSG. Tuti Ben. Impacta ante Ceren Martínez. Carlos Guim. Vean que la pelea. Arriba está Javier Lecaro. En Amarga lo vemos. Sale Bolaños este. Qué calidad que tiene. Una habilidad única. Bolaños. Tóquela con Bolaños. Larga. Vamos a ver si corre. Llega el mano a mano. Al frente lo tiene al jugador Jiménez. Jiménez será que gana el uno contra uno. Sí, señor. Se lo ganó muy bien. Y hay tiro de esquira para el cuadro de Leones Negros. Acá en la Universidad Católica Santiago de Hueguil. Usted lo vive y lo disfruta. También en nuestras redes sociales. Así que atentos. En Facebook nos encuentra como UCSG Televisión. Saludamos a todos. Absolutamente a todos. Levanta Mallorca el centro. ¡El cabezazo, Ropero! Súmela una más. Una más a la lista. Porque cada vez la lista va creciendo. Y ojo, quien no las hace. Las ve hacer. Cuidado. Pero Ropero ahora es importante. No solamente es un jugador que responde con jugadas de peligrosidad. Con balón a ras de piso. Sino también por vía aérea. Es la segunda oportunidad que tiene de marcar con cabezazo. Pero no se le dio. Bolaños. Ropero. Ropero. Caicedo. Lucin. Falta. Sí, señor. Y esta es frontal. Esta es frontal. Y atención, Rodríguez. Es porque tiene buenos rematadores. Lanzadores de esa ubicación. Y es muy similar al tiro libre que tuvo al comienzo del partido el equipo de FBP. Vamos a ver si Lones Negros le saca el mismo provecho que tuvo el equipo naranja. Lo veo a William Gómez. Y también lo veo a Joao Bolaños. Al fin les va a dar a Cleber Caicedo. Cleber Caicedo. Vemos al cuadro de FBP ubicando a... ¿Cuántos en barrera, Vicente? Vamos a ver cómo para la barrera el arquero Luis Abano. Pero hasta donde veo son cuatro. Hasta donde veo. Vamos a ver si se ubica bien la barrera. Vamos a ver. Este es Cleber Caicedo. Cinco en barrera. Este es Cleber Caicedo. Vamos a ver si le pega o no. Atentos. Cleber Caicedo. Se va a animar. Le pegó. Increíble. Increíble lo que acabamos de ver acá en la Superliga. La diferencia, ¿no? Sin ubicación, sin dirección. Fue terrible. Terrible la decisión. Veremos hoy día al campeón caer. Lo veremos. Yo creo que es muy probable. Porque ya es un equipo que va a ser primerizo en estar con un marcador en contra. Y lo psicológico parece que ya le está afectando en algo. Porque sus llegadas no son tan punzantes. O sea, llegan a arco rival. Tienen la posición de la pelota. Pero en los metros finales no hay mayor peligro para Luis Abando. Increíble. Y el tiempo avanza, le digo, Rodríguez. El tiempo avanza acá en la cancha de la Universidad Católica. Ya son 21 minutos parte final. En esta edición de la Superliga. Tuti, ven. Desproporcionado. Antes llega el cierre. Carlos Jiménez, que la saca. Creo que con esta se acaba la primera parte. Leones Negros, total dominador. De la primera parte. La pelota, todo el tiempo la ha mantenido. Henry Lucín. Mayorga. Lo tiene Lucín nuevamente. Levante el centro. Vamos a ver si llega Corozo. Señores y señores, creo que con esto. Llegaremos a la parte ya final. Solo estaremos a la decisión del árbitro. Polaños. Pile. Atento. Lucín. Vamos a Nímex. Sí. Señoras y señores. Una opción más desperdiciada por parte de Leones Negros. El equipo de Leones Negros se da cuenta, ¿no? Que no puede llegar a arco rival con facilidad, ¿no? E intenta una vía favorable para ellos. El remate de larga distancia. Lastimosamente para los jugadores no están ejecutando bien esos disparos. La maneja. El cuadro de Leones Negros se equivoca. Es César Martínez ahora. También. Creo que ni tres toques se ha hecho de FBP en toda la partida. Les soy sincero, Rodríguez. Ni tres toques. Y va a ser su juego. Acostúmbrese. Va a ser su juego en este encuentro. Hay manos, señores. Vamos a ver cómo le va. Jugada ya para el cuadro de Leones Negros. Bolaños. Lucín. Señoras y señores, yo les digo que esto... Termina en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sorprendente. El campeón cae cero por uno. Cero por uno cae Leones Negros. Esto es noticia, le digo. Esto es noticia, señor Rodríguez. Y noticia de primeras planas, ¿no? Vemos al campeón caer en este primer tiempo. Es algo insólito. Vamos a ver el técnico cómo responde ante esto. No sé si va a ser algún tipo de variante para el segundo tiempo. Pero los veo totalmente intranquilos a los jugadores de Leones Negros. Uno. ¡Exto! Arranjen la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan. Escúchenlo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Leones Negros versus EFBP. Segunda parte. Segundo episodio. Segundo momento. Interesante del partido. Las novedades con nuestra compañera en porte de campo. Dominica Rodríguez. Adelante, Dominica. Así es, Kaiser. Se realizaron tres variantes en el cuadro de Leones Negros. Salió el jugador Jimmy Tutibén con el número 7. E ingresó Darwin Caicedo con el número 16. También salió el jugador Jan Arroyo con el número 19. E ingresó José Bosa con el número 2. A la vez también salió el jugador Richard Mendieta con el número 9. E ingresó Ubaldo Mayorga con el número 25. Ok. Tenemos los cambios. Dominica, una vez más, por favor. Así es. Bueno, confirmamos las variantes de Leones Negros. Salió el jugador Jimmy Tutibén con el número 7. E ingresó Darwin Caicedo con el número 16. Salió el jugador Jan Arroyo con el número 19. E ingresó José Bosa con el número 2. Y salió Richard Mendieta con el número 9. E ingresó Ubaldo Mayorga con el número 25. Bien. Entonces ahí están. Gracias, Dominica, por la información. Los cambios respectivos en Leones Negros. Antes hay un hombre caído. Dominica, si me ayudas, por favor. ¿De quién se trata? Está caído el hombre caído. Se acerca un compañero. También el árbitro dando indicaciones. Y ahí se va a caer caído un buen rato. Bueno, se va a caer. Ahí lo vemos. Se va a caer ahí, tendido. Pero bueno, se levantó rápido el jugador, ¿no? A ver, señor Rodríguez. Tutibén salió por Caicedo. Por Darwin Caicedo. Entró Bosa por Arroyo. Ok. Y solo dígame, ¿Caicedo con qué número? Caicedo con el 16. Ok. ¿Quién más ingresó? Ingresó Mayorga también, ¿no? Mayorga con el 25. Ok. Y entró Bosa con el 2. Mayorga ingresó por... Mayorga ya le va a dar a ellos. Ah, ok. Por Uruguay lo que llegó. Sí. Exacto. Vamos a ver, señores. Tiro libre. Tiro libre para el cuadro de Leones Negros. Ahí llegó el presidente, ¿no? El presidente. El presidente. Mr. Popo. Tiro libre. Atentos. Cierto que es el Chiriboga del equipo del canal. Sí, señor. El Luis Chiriboga. Todo un referente. Directo, Vicente. Lo veo. Tiro libre. Muy peligroso para el cuadro de Leones Negros. Lo vemos. Al portero. Dándole las indicaciones, pero muy mal. Remate por parte. Muy malo. Por parte de Ropiro. Bolaños. Sí, a Bolaños. Vamos a ver si levanta el centro. Cuidado. Llega el empate. Cuidado, muchachos. Caicedo nuevamente. Impacta. Sal, la cala. Sácala, hermano querido. Esto continúa cero por uno. Oiga, pero Luis Abando es la figura del partido. Yo creo que es discutible. O sea, en cada acción que tiene, responde muy bien el portero de FBP. Saca, Franco. Si quiere ganar, sáquela. Rápido, por favor. Pelota en el aire. Es el momento de FBP. Pelota larga para el DAS. Vamos a ver si llega mano a mano. Lo tiene a Bosa y comete falta. ¿Qué dice el árbitro? Sigue jugando. Ganó Bosa. Cero por uno. Cae Leones Negros. Desde el fondo sale Arroyo. Sector derecho, izquierdo nuevamente. Con el jugador Lucín. Bolaños que la pide. Larga. Ahora para Clever Caicedo. Que la pelea. Sácala. John Jiménez. Pelota en el medio campo. Javier Lecaro. Ahí lo vemos. Martínez. Aflojera Lecaro. Por favor. Y la marca lo tiene Arroyo. En medio de los dos. Lucín. Hizo a una de más. Y la pelota a ese ahora del cuadro de Leones Negros. Que cae cero por uno en la cancha de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. Juegan rápido con Mayorga. Pero este se equivoca. Señoras y señores. Esto continúa cero por uno a favor de FBP. El número ocho de FBP se engolosinó demasiado con la pelota. Yo no juzgo cuando hacen una jugada de más. Pero ya cuando tienes exceso de balón en tus pies. En verdad. La finalidad es que la terminas perdiendo. Y eso sucedió. Se perdió un contragolpe FBP importante. Que sabe que no va a tener mucho en este partido. Ataca FBP. Con Lecaro. Cuidado. Vamos a ver si llega. Antes, 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 antes. Antes hay upside, señores. Antes hay upside. Y juegue rápido. Este es Villarreal. Bolaños. Bolaños. Porque la conca y cedo. Juegue rápido. Mayorga caecido. Píguile, píguile. Impacto de la moneda de Jiménez. Sáquenle si quiere ganar. Aldaz que la pide. Daniel Villarreal nuevamente. Ataca. Clíber Caecido. El uno contra el uno. Vamos a ver si gana el individual. El centro. Señoras y señores. Hay tiro de esquina. Llega y llega el cuadro de Leones Negros. Pero no concreta, Vicente. Y con los minutos finales se va a empezar a desesperar, ¿no? Leones Negros intenta por derecha, por izquierda. Pero hasta el momento no se le da una clara. Caecido, Lucín, cabezazo por parte de Ropero. Sin mayor peligro. Continúa la pelota a los piectes y leones negros. Henry Lucín, Bosa, Caecido. Antes el portero. Y la cinco llega a las manos de Luis Sabando. Que sí que hay el que le gire en este momento. El jugador. Atento aquí, Lecaro. Cuidado, contragolpe por parte de FBP. Lecaro. Solo. Vamos a ver. Descarga muy bien con Aldaz. Antes se equivoca. Creo que la pelota fue muy corta, Vicente. Más que corta, fue el pase muy avisado, ¿no? Cortó bien la jugada a rollo. Estuvo atento para seguir al que iba a receptar esa pelota. Y finalmente ganó el esférico. Lucín, Lecaro nuevamente. Vamos a ver. Llega Ropero. La pelota. El centro creo que fue disparo. Creo que fue un disparo. Villarreal. Pídala, por favor. La defiende. El cuadro de FBP. Y en el momento de Lecaro. Bosa que va. Y va a un planchanzo, pero no le terminó saliendo. Sale nuevamente ahora con Franco. Martínez que la pide. La pierde el cuadro de FBP. Se está complicando y se está poniendo caliente el partido, señor Rodríguez. Ya veo algunas patadas por ahí. Y es normal, ¿no? En este segundo tiempo con marcador en contra, se están dando y dando ambos equipos. Donde lo veo, ojo, lo veo a Leones Negros demasiado abierto en defensa. Sí, señor. Mire con cuántos quedan. Quedan con prácticamente con tres jugadores. Lecaro. Aldaz. Le cometen falta. Bosa que gana el encuentro. Siga jugando, muchachos. Ahí hubo falta. El campo rival, sí, señor. También lo considero de igual manera. Yo hago el año. Caicedo, Ropero. Vamos a ver si llega. Péguele. Vamos a ver hasta el último. Hay falta. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Para mí, para mí, penal. Jugada polémica. Para mí, penal. Sobre Clever que ha exigido. Jugada muy polémica. Donde yo le voy a decir, tengo duda. No sé si fue penal o no. También creo que hubo un exceso en la caída del jugador de Leones Negros. Pero de que hubo contacto, hubo contacto. Ahora, hay que ver la magnitud si daba para hacerlo caer al jugador de Leones Negros. Sale al, da nuevamente. Pelota larga en profundidad. Llega antes el jugador de Leones Negros. Cuidado. Antes el portero. Creo que es la primera llegada que ha tenido el cuadro de FBP. Pero, en comparación al primer tiempo que no tuvo ni una, por lo menos arrima algo FBP. ¿Sabe qué le puede convertir un segundo gol? Porque Leones Negros, lo vengo manifestando, está totalmente abierto en este segundo tiempo. Ropero, la maneja, Ropero, atentos. Soldados de Ropero, acá estamos. Villarreal, el uno contra el uno. Vamos a ver si llega Caicido. Isaac, lateral. Escucho voces por acá. El dirigente. El preci. Bien. Dice que lo ama Ropero, dice el dirigente. Yo no le respondo al señor. Yo no le respondo al señor. Bien, señores, hay tiros de gina. Oiga, y el didáctico, ¿dónde está el didáctico? El didáctico sigue en la cabina. Didáctico. Didáctico for love. Sí, señor. Vamos a ver. Caicido levantará el centro. Tanto que se demora, muchachos. Vamos a ver. Ojalá que la espera valga la pena. Caicido levanta el centro. Muy, pero muy sobrado para todos. Todos sus compañeros. La pelota que será saque de portería. Como que empieza a salir el sol. Sí, señor. Y también hay cambios. Don Dominica Rodríguez. Usted, por favor, con información. Primera variante para el cuadro de FBP. Sale el jugador Antonio Macías con el número 30. E ingresa Adrián Torres con el número 42. Torres con el 42. Perfecto. Solo un cambio, ¿no? Sí. Aldas. Gracias. Martínez. Gana Caicido. Uy. Pase. Y de largo. Y de largo. Gran paso, ¿no? Increíble. Ya se están desesperando. Ya se están desesperando los muchachos de FBP. El León de Enero es igual. Villarreal se equivoca. Henry Lucín. Cuidado, FBP ganando un tanto por cero. La maneja el jugador Carlos Guim. Antonio Macías. Este pide manos por todo. Increíble. Creí que está jugando básquetbol. Lucín. Caicido. Mayorga nuevamente. Caicido. Bolaños. Bosa. Peguele. Lucín. Está roja. ¿Por qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué falta? No hubo. Parece que reclamos. Y si es una roja, es un reclamo fuerte. Tarjeta roja para el número 3. Vamos a darle paso a Dominica. Así es. Sale expulsado el jugador César Martínez. No. Corrobaro con la información. Alonso Orellana con el número 3. Debido a que no se realizó ninguna falta en el campo de juego. Pero el árbitro central, el árbitro principal, sí alcanzó a escuchar los insultos que fueron por parte del jugador de FBP hacia el jugador de Leones Negros. Y el de Leones Negros respondió. Porque eso es lo que reclamaba también el jugador de FBP. No. No. Yo estoy aquí cerca de los hechos. Y el jugador de Leones Negros no respondió a los insultos. Por eso es que no sale amonestado con ninguna cartulina. Bueno, me imaginaba que era un insulto. No hubo falta ni nada. Pero el árbitro fue totalmente drástico. Roja directa. Gracias, Dominica. El centro para Ropiro. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Increíble, muchachos. Se está... Se está poniendo caliente el partido. Está poniendo caliente. Caliente. Sí se puso interesante el partido. Pocas llegadas, pero interesante. Pero tiene su polémica. Tiene su polémica el encuentro del día de hoy. Es reclamada. Está entrando en el juego que usted mencionó, señor Rodríguez. Sí. En su juego están entrando. FBP, esto. Esto, FBP, le favorece. Esto le encanta. Le encanta. Le encanta que esté así el partido cortado. Tratar de enfriar el encuentro. Porque tienen el marcador a favor. Y ellos quieren salir con el encuentro ganado. Bien, señores. Tiro libre para la gente de... FBP. Cae Leones Negros 0 por 1. Acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Usted lo vi y lo disfruta por UCSG Televisión. A las 9 de la noche, el lunes y el viernes, no se puede perder el mejor programa. Frecuencia Deportiva. Con la estrella Gallardo, el profesor Dusan Draskovic. El dirigente también del equipo crucetes, el señor Sergio Basantes. Y muchos más. La amanece el cuadro de Leones Negros. La amanece el cuadro de Leones Negros. Villarreal. Henry Lucín. Cuidado. Antes llegaba John Jiménez. Sale desde el fondo con Aguirre. Lecaro. Está solo Lecaro y es Lecaro. No, así no. Es Lecaro y nadie más. Así no. Traten de, por lo menos, el equipo de FBP tiene que tratar de dar unos 5 toques, 6 toques. Tratar de darle un movimiento a la pelota. Joao Bolaños. Ataque el cuadro de Leones Negros. Joao. Levante el centro. Lecaro. Vamos a ver, Ropero. Péguele nuevamente. Impacta en el brazo. Sí, el brazo. ¿Puede decirte? Clarísimo. Fue brazo, sí, sí. Fue brazo. Fue brazo por parte de William Gómez. Y ahí va la quema de tiempo por el lado de FBP, ¿no? Ese es el juego que andé a mostrar el día de hoy. Que no es de mi grado, pero... Se llevan el marcador a favor. Bien, señores. Esto continúa. Esto continúa a favor del cuadro de FBP. Sextra Martínez. Algas. Caicido. Henry Lucín. Golaños. Lucín. Caicido. 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 Gol. Autogol. Gol. Gol. De Leones Negros. Llegó, 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 llegó al empate. Sí, señor. Con un centro de crema de Caicido. Razante. Pase de la muerte. No la termina concretando el mejor ubicado que era ropero, pero impacta en un jugador de FBP. Y creo que fue Carlos Gim. Que marca el autogol. Esto ya está uno por uno, Vicente. Pero qué error por parte de la gente de FBP. Porque ni siquiera llegó al balón a destiempo, como para decir, pues, o sea, marcó en portería propia. Llegó bien, pero hay un déficit técnico por parte del central de FBP, ¿no? Pudo haber hecho algo más. Sí, sí, o sea, llegó a tiempo, llegó a tiempo, ni siquiera tuvo que barrerse. Perdón, Caicido, que piga, remate fuerte, nuevamente a rollo. Caicido, la gente quiere venir al campeón ganar. Caicido. Bolaños. Lucín, que la pide en el centro. Caicido, nuevamente. Bolaños. Lucín. ¡Anime, se pega el alarco! ¡Qué remate por parte de la gente de Leones Negros! Parece que el partido se está inclinando ya, Rodríguez. Bueno, Luisa Bando como figura, ¿no? Ahora se queda un rato tendido en el piso. La quema, el tiempo es necesaria porque sabe que también tiene un jugador menos. Y el empate es negocio igual. El empate es negocio para el FBP. Un cuadro que no presenta nada positivo. Es negocio para cualquier equipo. Sí. Es negocio para cualquier equipo. No presenta nada positivo en la delantera, por lo menos en las ofensivas que ha tenido, ninguna. Pero que atrás se ha parado sólido, ha estado sólido sobre todo, con el error del autogol, pero en el resto del partido estuvo bien. Va desde la esquina, desde la esquina, irá a Olivo. Caecido, lo veo también que se mueve mucho. Va a levantar el cintro bolaños. La pelota muy, pero muy larga. Muchachos, tienen que hablarse. Muchachos, tienen que hablarse. Así no, muchachos. Otro tiro de esquina para el cuadro de Leones Negros. Pero cambia un poquito el partido, ¿no? Leones Negros después del autogol se creció. Se siente con más confianza. En cambio, el FBP como que está bajando un poco los brazos. Bolaños levantará el cintro. Atención. Bolaños levanta el cintro. Cabezazo, cuidado. El peligro continúa por parte de la gente de Leones Negros. Cuidado. Está ropero, está ropero, está ropero, está ropero, está ropero, está ropero. Número, gol, de Leones Negros. William Gómez llega, como siempre, con ex olfato goleador. Este sí que tiene clara la película. Este está donde las papas queman. Ya marca la segunda para el cuadro campeón. Ahora sí las cosas están en normalidad. Se juega en la Cánchez Universidad Católica FBP 1 Leones Negros 2, señor Vicente Rodríguez. Israel, en este segundo tiempo a ropero ni siquiera lo has nombrado. Pero estuvo en el momento más oportuno para darle la victoria a Leones Negros. No la había tocado casi ropero, por no decirle no la ha tocado. Pero ahí estuvo. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo, porque el primero sí estuvo activo. Pero en el segundo, totalmente desapercibido el delantero y el jugador de Leones Negros. Y bueno, la primera que estuvo la anotó. Bien, señores. Este está 2 por 1. Simplemente era tiempo. Cuestión de tiempo. Por eso, yo les recomiendo que vayamos todos a la casa del encebollado, el mejor restaurante de Mariscos de Guayaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, cazo y la ceviche. Encebollado macho, junior y gigante. Alborado, octava etapa, sexta etapa. Séptima etapa también. Horarios de atención de lunes a domingo. Atención, ojo con el horario de 7 y 30 a 15 horas. Samanes, 4, Costa del Mar Shopping, Palmora, Plaza Aurora, San Morondón, Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Más de la Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Lo vive y lo disfruta por donde en la cancha, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bolaños. Luxín que la toca. Este que levanta la cabeza. Gana Leones Negros, dos tantos por uno. A FBP sale Víctor Aguirre. Torres que recién ingresó. En esta segunda parte, Aldo, Lecaro, Aguirre nuevamente, ataca el cuadro de la FBP. Se están animando los muchachos. Ahí está Lecaro. Le comenten falta. Falta peligrosísima. No fue penal, no, no fue, no, ¿verdad? No fue. Pero es una jugada muy peligrosa porque recordemos cómo fue el tanto FBP en el primer tiempo. No, por esa vía. Tiro libre. Ahora mucho más cerca. Vamos a ver cómo responde el equipo naranja. Bien, señores. Hay tiro libre. Y lo vemos al jugador Mariano Aldo. ¿Crees que le pegue Torres, Vicente, o se inclina siempre por Javier Lecaro? Seguramente es el que anotó el primer gol. O sea, se tiene toda la confianza. Mira que Lecaro está que la pide también Torres, el recién rezado. Vamos a ver. Dando las indicaciones, el por tiro. Freddy Aguirre. Vemos en defensa, en barrera. A cuatro hombres de Leones Negros, si no me equivoco. No, cinco, no, Vicente. Cinco, parece. Cinco. Pero los veo nerviosos al equipo de Leones Negros con ese tiro libre. Tiro libre. Atento. Irá Torres. John Jiménez. Atentos. Torres. John Jiménez. Lecaro. Impacten a barrera, señores. No pasa nada. Ahora es el momento. It's the moment of two for party. En el cuadro de Leones Negros. Cuidado. Me lo hacen caer. Y a la pelota. Ojo. Y a la pelota. Buena barrida del jugador de FBP. No sé. Le iba, se le iba. Sexta Martínez. Sale Carlos Ging. John Jiménez. Salga ahí. Víctor Aguirre. Torres. Altas. Recupera Henry Lucín. Es el momento para Leones Negros. Atento que Lucín le pegue bien de larga distancia. Se anima. Sí, señor. Se lo dije. Cerca, 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 cerca. La llegada por parte del cuadro de Leones Negros. Una más en la lista. El portero solo se ha visto. Nada más. Solo miraba la pelota como se iba cerca de su arco. Y la tuvo cerquísima ya el equipo de Leones Negros para anotar la tercera a favor. Les recordamos que está en sintonía. ¡Golazo, golazo! Otra vez. Increíble. 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 Luis Abando nuevamente exalvando. Mano cambiada. Increíble lo que acaba de exalvar para FBP. Jugador del partido, Luis Abando. Ha sacado cuatro claras ya. Cuatro claras. Si no fuera por él, el marcador estaría más abultado. Ya vamos a ir con el jugador del partido. Sí, señor. Luego de esta, ¿qué le parece, señor Rodríguez? Sí, me parece. Vamos, luego de esta. Y ya también vamos con los cambios, señorita Rodríguez. Va Clever Caicido. Bueno, vamos a ver cómo le va. Caicido esperando. Lo tiene cerca de Bolaños. Dominica Rodríguez. Ya voy con usted antes Bolaños. ¡Cabezazo, Ropiro! ¡Casi, casi, casi! Te sale, goleador querido, casi. Llega la tercera por parte de Ropiro. Cambio, Dominica Rodríguez. Así es, se protagonizó la segunda variante de FBP. Salió el jugador César Martínez con el número 31. Ingresó Juan Orellana con el número 41. Listo. Dominica, le pregunto, ¿para usted el jugador del partido? Para mí, definitivamente, el jugador del partido, el jugador de Leones Negros, William Gómez con el número 99, ya que fue el protagonista, el segundo gol, es el que le está dando los tres puntos al Leones Negro para poder seguir sumando puntos en esta tabla. Buen argumento. Está en el podio. Para mí está en el podio de Ropiro. Buen argumento. Es el que le está dando los tres puntos al equipo. ¿Para usted, señor Rodríguez? Yo me quedo con el portero. De lo malo hay que sacar algo bueno. Y FBP no mostró gran cosa al día de hoy, pero tuvo un gran portero. Después de este, se lo digo yo. Atento que ha sido, antes perdía la opción. Claro está que el jugador del partido, luego de este, está cuidado, Bolaño, que le piga el arco. Obando nuevamente. El jugador del partido, señoras y señores, nada más y nada menos que William Gómez, rapero. Sí, señor. Esto termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Baquil. Ganó el campeón. Ganó el campeón. Sí, señor. Ganó. Ganó el cuadro de Leones Negros. Hizo lo necesario. Gusto. Gusto es soldado de ropero, ¿no? Soldado de ropero. Ahí entonces estamos. Ganó el cuadro de Leones Negros. Justo, concreto, ahí estamos. Saludamos a la gente. William, ahí estamos, tremendo. Soldado de ropero. Soldado de ropero, ahí estamos. Gracias.